Este es un proyecto promovido por iniciativa ciudadana y es bueno que sean ustedes quienes lo expliquen, quienes lo cuenten. Un proyecto pionero, extraordinariamente ambicioso, creo yo, para una administración pública que tiene como objetivo muy claro, tratar, ¿no? Digo tratar porque esto va a ser extremadamente complicado, pero tenemos que trabajar para ello, acabar con el abandono y con el maltrato de animales. Ese es básicamente el objetivo, por supuesto que hay distintas medidas de esterilización, chipado, como se cuenta, sanciones también, pero fundamentalmente, fundamentalmente la educación y la formación de todos los agentes que sean posibles. El CIEBA, el Centro Insular de Bienestar, de Educación y Bienestar Animal, nace básicamente por lo que ha comentado el presidente, por una necesidad ciudadana. Este periodista hace 3, 4 años, nos sentamos un grupo de locas y locos por los animales y decidimos que, después de plantear que este problema del abandono cada año va más, que no veíamos un punto de inflexión, si había más sensibilidad, pero las protectoras no dan abasto, pues pensamos cómo se puede acabar. Entonces, siempre acabamos en la misma frase, yo creo que en todos los sectores, que la clave está en la educación. Y por ahí arrancamos. Y si la clave está en la educación, imaginamos una suposición muy simple, pues, ¿por qué no creamos un aula para educar? Siempre quedamos esa frase. Y ahí es donde entra, pues, mi experiencia, que además de ciudadano, soy trabajador del Cabildo hace más de 15 años, y empiezo a averiguar cómo podíamos montar esto, en qué lugar, de qué manera dinámica se puede empezar a educar a los niños y adultos. Y localizamos este emplazamiento, en el que parte de él está totalmente operativo y una parte estaba en desuso. Y entonces empezamos a encajar como unas piezas del puzzle de cómo podíamos hacer este proyecto educativo atractivo. Yo vengo del mundo de la protección animal. He aportado, pues, al proyecto mi punto de vista, desde mi experiencia gestionando proyectos de animales. Y la verdad es que cualquier proyecto de este tipo, sin el voluntariado, sería imposible, porque no solamente el centro en sí, ¿no?, porque tendrá su personal como cada centro, ¿no?, sino el poder sociabilizar a esos animales, hacer esa compañía, ese cariño, el poder pasearlo, el poder echar una mano, porque este centro también está para unir fuerza de todos los municipios, sea en Perrera o sea proyectos de animales. Gracias. Gracias.